Hoy nos toca el deck de los canadienses, el deck de los paleozoicos, y este deck la verdad es que si sorprende lo decente que es. Hola que tal, son de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings. Continuando con los decks de la nueva caja, vamos a seguir subiendo todos los decks de esta cajita, así que no olviden suscribirse y también activar el botón de la campanita, justamente al lado del botón de suscripción, para que no se pierdan de ningún deck. Charao rápido, Akurama por habernos prestado la cuenta, muchísimas gracias por el apoyo. Vale, rápidamente, ¿qué es lo que contiene? Tenemos la D.Va del Océano Profundo, la cual puede sacar otro monstruo de nivel 3 o menor desde el deck. Vamos a sacar la Infantería Pesada de Atlantis, este puede destruir cartas boca arriba cuando se tira al cementerio, gracias al efecto de un monstruo de agua. Entonces cualquier Exit que usemos, perfecto. Ambos son de nivel 2, entonces también podemos hacer Exit 2 si es que no usamos territorio de tiburones para cambiarlos a 4 y hacer Exit 4. Luego nos pasamos a todos los Paleozoicos. Esta Lucigenia no es tan importante, básicamente es un muro de espejo, parte a la mitad del ataque del monstruo y ya. Entonces, si no la tienes, no te preocupes. Los que sí son más importantes son el Canadiense, ya que es un Book of Moon y aparte se va a poder revivir. Y además el Leónidas, ya que es un Tifón que se puede revivir. Entonces, esos dos sí recomiendo tenerlos a 3. Además tenemos la Palkia, simplemente porque puede robarnos más cartas, pero la verdad es que recomiendo nada más tener una sola copia, porque si no te sale al principio, pues la verdad es que ya no te sirve de tanto. De todas maneras, si no sale al principio, lo puedes tirar al cementerio con la Amarela. Esta sí la recomiendo un poco más, ¿por qué? Porque te crea el cementerio, te acelera el deck y además es la única carta que puedes activar sin depender de lo que haya en campo. Porque Leónidas tienes que destruir una carta en el campo y Canadiense tienes que voltear un monstruo. Entonces, oye, si nada más tienes links, no vas a poder activar Canadiense. Y si quieres revivir algo, pues sí o sí tienes que activar. Entonces sí, para eso es la Amarela. Entonces sí recomiendo tener dos de ellas. Y pueden rellenar con cualquier carta de trampa, de preferencia que se pueda activar cuando ustedes deseen. Entonces aquí puse los dos ejemplos mejores. Primero, Espantapagos y Chatarras, ya que puede estar negando un ataque por turno. Entonces por turno podríamos estar reviviendo un monstruo. Muy bien, el único problema es que se activa nada más cuando se declara un ataque. Es la única razón por la que digo, pues tampoco crean que es la mejor carta. Pero una de las mejores también es ofensiva, ya que ahí sí puedes robarle un monstruo. Y además puedes revivir tú un monstruo. Entonces, muy buena carta. Y bueno, pueden poner otras cartas como Cadena Demoníaca, por ejemplo. Que también es activable casi casi cuando tú quieras, entre otras cartas. Y así para que tus canadienses se puedan estar reviviendo a cada rato. Vale, de Exits. Primero que nada, los dos sin la necesidad de territorio de tiburones. Tenemos el Gato Tiburón, el cual puede bustear a un monstruo Exit al doble de ataque. Casi nunca usamos ese efecto porque casi nunca vamos a hacer doble Exit. Pero se puede usar para aguantar un rato. Puedes usarlo como primera opción y ya luego aguantar un rato y que ahí se quede. Luego, el Paleozoico. Este, si tiene un Paleozoico, te va a permitir sacar otra carta, otro Paleozoico. Y lo mejor es que puedes usarla desde la mano. No importa cuándo. Entonces, muy buena cartita. Pero como dije, siempre y cuando tengas Paleozoicos puestos en ella. Si no, no. Entonces, casi nunca lo vas a usar como turno 1. Y ahora sí, si usamos territorio de tiburones, podemos sacar cualquiera de estos. El más común es el Morador del Abismo, ya que te puede activar luego luego efectos. Y con eso tirar tu monstruo Atlanteano y poder destruir cartas boca arriba. Número 37, Araña Tiburón. Simplemente para bustear de ataque. Y también lo puedes activar en tu turno, siempre y cuando ataques tú. También lo puedes activar en tu turno al oponente, si es que te atacan. Pero bueno, casi nunca te van a hacer eso. Y por último tenemos al Bahamut Shark, el cual puede invocar un rango 3 o menor. Invocamos al Tiburón Pesadilla, el cual no puede hacer nada. Pero lo evolucionamos en Rayo Negro Armadura Completa. El cual, ahora sí, como va a tener un Material Exit, puede aguantar un rato. Y además, si destruye un monstruo de adversario en batalla. Puedes seleccionar una carta mágica de trampa que controla tu adversario y destruirla. Entonces, este más que nada es para Backroot. Y para tener más cuerpos en campo, simplemente. Y por último. Marinses, no se duerman con esta carta, como dije, creo que es la mejor de la caja. Cualquier deck de agua lo va a querer. Necesitas dos monstruos de agua y puedes revivir un monstruo de agua con 1500 o menos de ataque. Entonces, puedes hacer muy buenas jugadas. Si tienes dos divas, por ejemplo. Tienes doble diva. Lo que puedes hacer es invocar una diva. Sacar uno de estos. Y luego hacer tu Link 2. Entonces, una vez que haces el Link 2, esta puede revivir al Atlanteano precisamente. Y una vez que el Atlanteano está en el campo otra vez, este te permite hacer otra invocación. Y la diva no es una vez por turno. Por tanto, puedes invocar a la segunda diva y sacar otro Atlanteano si es lo que quieres. Ya con eso puedes hacer un exit, ya sea con otros Atlanteanos o un exit con la diva que quedó en modo ataque más un Atlanteano. Y dejar al Atlanteano para después. Entonces, te acelera muy bien el deck ese combo. Te recomiendo mucho irse al Twitch. Ahí es donde hicimos los duelos. Y ahí es donde mostré este combito precisamente. Donde probamos el combo. Links en la descripción. Pero bueno, los dejo con las repeticiones. Que se diviertan. Vale, empecemos con las repeticiones. Esta primera es muy buena. Un muy buen duelo. Y también cometemos un error. Ahorita vamos a ver. Tiene que si podemos mostrar casi todo el poder que tiene el deck. Vale. Empezamos. Según yo es un Jose Juan. Jose Juan es? Sí, Jose Enjus. Vamos a ver. Invoca el Kama 1. Invoca la Inza. Y robo una carta. Regresa las dos cartas. Y tiene dos cartas boca abajo. Vale. Pues empezamos. Convocamos a este. Sacamos a otro wey. Si nos hubiera volteado al otro. Hubiéramos podido invocar a este también. Ya que nos da una invocación extra. Pero lástima. Nada más le hacemos 200. Invoca. Jose Juan. Kama 1. Inzna. Hacemos ofensiva. Se lo robamos. Y no sé por qué hizo eso. Digo si teníamos demasiada defensa. Pero bueno. Se hizo un poco de daño. Se regresa. Vale. Ya podemos hacer exit. Podemos usar su mismo monstruo. Hacemos eso. Usamos su monstruo. Para quitárnoslo encima. Morador del abismo. Aquí tenemos un busteo. Y dije a huevo. Ya con este busteo del morador. Ya le hicimos. No necesito destruir nada. Ya nada más atacamos. Y listo. Entonces atacamos primero. Atacamos con 700. Se queda con 1000. Y por alguna razón hasta ahorita activa su estocada. Ni idea el por qué. Pero bueno. Nos tiene que regresar sí o sí a este que está atacando. Vale. Nos muestra 2. Nos regresa 2. Y justamente se activa la marera paleozoico. También activamos el morador del abismo. Dije. Pues si ya se va a regresar. Pues ya no nos voy a destruir esta carta. ¿No? Nos activamos el morador del abismo. Ah. Por cierto. Si van a activar una de sus trampas. Tiene que ser luego. Luego de que se haya activado otra trampa. Porque si no. No les va a dejar. Tiene que ser justamente después de otra trampa. Vale. Entonces se revive. Y se regresa. Atlantea no destruye. Atacamos. Cairoi desgraciadamente. Y pasamos turno. Aquí es donde muchos ya vieron de haber visto el error. Yo hice el morador del abismo. Por lo tanto. Cairoi no hubiera podido activar otra vez. Y por lo tanto. Hubiera podido activar marera paleozoico. Para poder revivir a otro paleozoico. Que si teníamos en el cementerio precisamente. Hubiéramos podido ganar. Pero ahí se me fue la onda. Se hubiera olvidado que ya habíamos activado el morador. Y por ende. Ya no pude activar el Cairoi desde el cementerio. Entonces. Ahí se me fue un kill. Pero bueno. Nipex. Gama 1. Gama 2. Y Izna. Robo una carta. Exit. Shoukan. Utopía. Me quiere farmear. Ray Utopía. Dice a huevo. Por eso fue que se dejó pegar. Para poder hacer este farmeo. La verdad es que siento que fue innecesario este farmeo. Pero bueno. Uso esta cosa. Y ya con eso detengo el ataque. Podría revivir otro monstruo. Me hace 1.600. Da igual. Esto es GG. Invocamos otro monstruo. Link. Primero hacemos un link. Lo revivimos a este. Ya tenemos doble. Tiburón. Fue también invocado al otro. Pero dije. Nada ya. Hasta ahí. Mejor conservamos la otra diva. Morador. Y ya una vez que cae el morador. Ya esto es GG. Ya no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque sabemos lo que tiene en la mano. Sabemos que son dos monstruos. Luego. Con el morador del abismo. Vamos a poder destruir el monstruo. Y aparte también ya. El Cairo. Ya no va a poder hacer nada. Ahora sí. Ahora sí. Ya lo tenemos en mente. Y tenemos doble ataque. No sabemos que tiene boca abajo. Pero muy probablemente no sea nada. Y aunque tenga drowning. Tenga lo que sea. Tenemos justamente la amarela. La cual se puede activar. Sin importar lo que haya en campo. Entonces por lo tanto. Esperamos a que se active esta cosa. Aunque sea lo que sea. Activamos amarela. Y listo. Se revive otro palozoico. Así que ya era GG. No había forma en que nos pudiera detener. Vale. Vámonos a el segundo duelo. Recuerden. Todos los duelos fueron en vivo. Así que si quieren ver más duelitos. Links del Twitch en la descripción. Les recomiendo mucho. Porque ahí decimos todos nuestros pensamientos. Y todo eso. Vale. Aquí empezamos. No tan bien. Pura carta de trampa. Ipex. Sign en minado. Busca. Tiene el horsey en el cementerio. Busca otra carta. Y aquí necesita el monstruo. Así que. Digo. De una vez se lo volteo. Para que no pueda hacer nada. Vale. Ahora sí. Sacamos la diva. Perfecto. Robó el destino. Digamos otro wey. Territorio de tiburones. Exit 4. Bahamut Shark. Y aquí él ya sabe. De que con Bahamut. Iba a invocar otro. Y luego le iba a destruir cartas boca abajo. Entonces. Digo. De una vez se lo quito. Y listo. Entonces me detiene por un turno. Vale. Vuelve a buscar a la misma mariquita. Vuelve a buscar con la mariquita. Este wey puede hacer un link. Con ella y el de la mano. Entonces de una vez se lo robo. Digo otra vez. Nope. Pero tiene el Signed Puerta. El cual lo quita. Y puede robar otra carta. Entonces. Este wey se puede invocar de manera especial. Si no hay nada. Mate y resta. Y ahora sí. Puedo usar el efecto de este wey. Ahora sí. Puedo hacer el codificador hablador. Link 2. Este wey busca otra vez. La quiebra. Coloca la quiebra. La verdad no sé para qué lo colocó. Si de otra manera le va a activarlo luego. Pero bueno. Lo entendía y dijo. No. Si tengo que activarlo luego. Vale. Entonces. Diva de una vez. Marinses. Marinses activa efecto. Revive. Y él revive al archivador. Mi plan era. Simplemente. Activar esta. Ponérselo a mi mismo wey. Porque de todas maneras. Este wey se va a ir. No hay ningún problema. Y ya con esto revivo. Entonces. Ahora sí. Se lo pongo a este wey mejor. Departo a la mitad. Territorio de tiburones. Exit. Aquí muy importante. Esto es lo que estábamos dudando. De invocar al Delware. O invocar al otro. Pero con Delware. No íbamos a ganar. ¿Por qué? Porque Delware. Hubiera tenido que tirar a. Digo. Si tirábamos a este. Para destruir a este wey. Ya no iba a tener el busteo del Delware. Y por lo tanto. Íbamos a hacer nada más. 3.700. Entonces. Este es la mejor jugada. Entonces. Activamos el efecto de este. De la araña. Destruimos. Y ahora sí podemos seguir atacando directamente. Y GG's. Esta era la mejor jugada que podíamos hacer. Vale. OTK's ricos. Último duelito. Este es un duelo extra. Este fue cuando estábamos probando el deck. Con infierno de trampas. Simplemente fue un duelo un poco gracioso. Aún no teníamos la definición del deck. Todavía estábamos probando varias cositas. No sé si aquí lo podemos ver. Sí. Aquí lo podemos ver. Como estaba en ese momento. Teníamos triple de todo básicamente. Y puros exit rangos 2. Vale. Hacemos este wey. Recuerden. Este wey no puede buscar. Si es que no tiene paleozoicos. Mago oscuro. Aquí lo genial es que. Puedo activar tifón desde la mano. Destruimos con leónidas. Destronamos. Invoca este wey. Y digo. No. Pues nipex. Ese wey va a buscar. Y aparte se ataca con este. Pues se puede sacrificar. Entonces digo. No. Pues ya. Digo. Tómalas. Podríamos activar estas cosas. Pero da igual. Dije. Nipex. Colocamos las 3 cartas. Usa. Su. ¿Cómo se llama? Alma Eterna. Revivimos. Pero usa de Cuervo para quitarnos. Nipex. Alma Eterna tiene doble mono. Leónidas de nuevo. Destrozamos su carta. Alma Eterna. Y GG. Ya con eso. Limpiábamos campo. Ya no podía hacer absolutamente nada. Simplemente para que vean un ejemplo. De que posis. Si logran servir de vez en cuando. Esos exits. Todo dependerá de que te enfrentes. Pero bueno. Díganme que opinan en los comentarios. Luego les seguiré subiendo. Los decks de la nueva caja. Así que no olviden activar el botón de la campana. Justamente al lado del botón de la suscripción. Por mi parte será todo. Muchas gracias por haber visto este videito. Ya saben que para cualquier cosa. Noticias, filtraciones y decks. Están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.